El e-learning es un tipo de aprendizaje online virtual a distancia que se lleva a cabo a través de la utilización de las nuevas tecnologías como pueden ser los dispositivos móviles, tablets, etc. Cuando accedemos a un campus virtual o a un formato e-learning es muy importante tener en cuenta la comunicación con el tutor ya que es la vía de acceso para que el alumno pueda realizar adecuadamente una acción formativa. Además cuando el alumno realiza una acción formativa a través de estas características como la formación e-learning existen una serie de beneficios muy latentes por ejemplo el alumno tiene mucha autonomía y mucha gran flexibilidad para poder realizar su acción formativa en este sentido es el propio protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. El tutor es meramente el guiador y proporcionador de unos recursos ilimitados visuales ilimitados. Además el campus es fuente de motivación para alumnos ya que genera una motivación mucho más intrínseca en él para potenciar un aprendizaje mucho más dinámico y libre. El Master de Learning y Moodle te prepara para aprender todo lo necesario sobre los conocimientos más básicos en una enseñanza virtual, aplicación en los diversos contextos educativos y aplicación en los dispositivos móviles. Este máster está dirigido a toda la persona que tenga gran interés en el campo de la teleformación, formación online, formación e-learning, etcétera. Además te proporciona diversas salidas laborales como es en el ámbito de la teleformación como profesor o profesora de los diversos contextos educativos a través de una aplicación e-learning. Tendrá gran posibilidad de estudios al realizar este máster ya que te ofrece acceder al campus las 24 horas del día los 365 días del año, pudiendo compaginar vida laboral y estudios. Además tendrás una atención personalizada por parte del equipo docente.